Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un unboxing, un unboxing súper súper especial y ya veis que tengo que comentarlo por encima porque no sé qué ha pasado con la voz, con lo que es el micrófono que se me escuchaba como grave, no sé qué ha pasado, es la primera vez que me pasa de muchísimo, muchísimo tiempo y tiempo, le llamo meses y años, no sé qué ha ocurrido, la verdad, el ordenador va un poquito raro pero no sé por qué razón, entonces tengo que comentarlo por encima porque no me ha grabado bien era un vídeo de casi 30-35 minutos hablando de muchísimas muchísimas cosas, como veis ahí estoy haciendo el unboxing del lápiz este del iPad y después del iPad, entonces voy a comentarlo así, era un unboxing súper súper especial para mí de hecho había durado tanto porque estaba súper ilusionado y me sale el peor unboxing de la vida entonces, bueno, sin más, para que lo veáis que ya una vez abierto no podía hacer un unboxing de nuevo y tengo que comentarlo por encima, así que ya lo siento deciros que en el vídeo comentaba un par de cositas, como por ejemplo la muerte de Stan Lee que la verdad que ha sido un, no sé, un hecho que, bueno, tenía que pasar porque tenía una edad ya avanzada pero la verdad que una pena porque era un referente, una leyenda y bueno, pues todo lo que ha creado pues a muchos nos ha influido mucho en nuestra vida, ¿no? entonces, pues bueno, decir eso sin más, me he explayado más en el vídeo pero quiero resumir un poco ahí ya veis el lápiz como estoy sacando y ahora estoy con el iPad ahí, ¿vale? entonces muy muy contento también en el vídeo decía una cosa y era que que ahí, bueno, la tienda donde he comprado yo esto, he tenido problemas con esa tienda porque parece ser que, bueno, me han hecho una movida que está súper fea pero muy muy fea he llamado mil veces, me han colgado mil veces he mandado correos, no me contestan bueno, por Twitter, da igual la cosa es que pasan de mí completamente, ¿no? como de muchos, ¿no? cuando hay problemas entonces te cuelgan el teléfono y todas estas cosas pero hay una mujer muy amable que me ha... la última llamada sí que parece ser que me ha solucionado el tema pero digo parece ser porque no sé seguro si lo he llegado a solucionar entonces, si sigue el problema ahí dentro de uno o dos días haré un vídeo hablando del caso este porque es una estafa en toda regla así os lo digo entonces, la verdad que me ha jodido muchísimo pero muchísimo, muchísimo y sin más deciros que espero que no pase nada pero eso que si pasa quiero avisar a la mayor cantidad de gente posible para que no vuelva a cometer el mismo error que yo con esa tienda ahí veis el iPad la verdad que es súper, súper bonito o sea, es súper ligero, bonito funciona súper bien seguramente haré una review, ¿vale? cuando lo use un poquito la verdad que lo que menos me gusta y de todos los Apple es que no puedes pasar archivos de forma normal encima el cable que lleva es Lightning este nuevo, ¿vale? con lo que hay que comprar un adaptador de Lightning HDMI para meter al ordenador a no ser que tu ordenador tenga un puerto de estos de Lightning pero en mi caso pues no es así y bueno la verdad que las movidas siempre de Apple yo tuve un iPad iPad no un iPhone el 4 me parece que era sí, el 4S eso es me compré y bueno tenía el mismo problema para pasar canciones para pasar cosas era un coñazo de mucho cuidado pero ahora con el inconveniente de que el cable tampoco me vale así que nada he tenido que comprar un adaptador también para este mismo teléfono bueno lo de siempre es un jaleo y eso que tampoco quiero pasar cosas súper complejas o sea, quiero pasar fotos y quiero pasar documentos no quiero pasar nada más ¿vale? y fijaros es que la de vueltas he intentado hacerlo por Drive he intentado hacerlo por Dropbox he intentado hacerlo por varios medios pero no se pueden descargar a lo que es el iPad y la verdad que en ese sentido es un desastre evidentemente la el iPad también funciona muy bien el sistema operativo porque joder no metes nada no puedes meter absolutamente nada dentro del iPad que no sea del propio iPad ¿no? entonces ya sé que hay que conectarlo por iTunes y todas esas cosas pero bueno como no tengo el cable tampoco joder me parece como una tontería no poder descargarte ni siquiera de Drive o de Dropbox joder unas imágenes o unos documentos una cosa es que metas archivos ejecutables por ejemplo pero joder unos documentos unos PDFs ¿por qué no puedes meter unos PDFs desde el Drive? no sé no lo entiendo pero bueno supuestamente mañana me tiene que llegar lo que es el adaptador el Lightning HDMI ya os diré que tal va pero bueno la cosa es el iPad vamos como un tiro funciona súper 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 bien el lápiz es una maravilla el nuevo sistema operativo iOS 12 es también una maravilla entonces bueno os haré unos pros y unos contras de todo que espero que bueno os mole porque le voy a dar bastante caña sobre todo dibujando a esta tableta deciros también que joder también he comentado todo esto en el vídeo lo que pasa es que ahora estoy resumiendolo un poquito y es que este iPad me lo he comprado con fines sobre todo de trabajo para trabajar entonces estaba pensando en comprarme el iPad normal o sea el iPad 2018 que cuesta 300 euros pero hay una pequeña latencia que tiene con el stylus con el lápiz vale y es una putada para dibujar es una putada el que tenga latencia entonces he decidido comprar este porque digo me voy a gastar 300 euros no va a ser cómodo dibujar ahí hombre si para hacer 4 garabatos y para dibujar en plan bien pues no iba a ser cómodo y al final me iba a quedar a disgusto que había gastado los 300 y pico euros sin sin Tonyson entonces pues me he comprado este sé que es un producto más premium de hecho es de los más premium que he comprado en mi vida pero bueno la verdad que estoy muy muy contento y como es para un fin de trabajar y estudiar pues tampoco me importa mucho no es un capricho que es para ocio por decirlo de alguna forma entonces estoy pues aparte estoy más tranquilo y más contento y poco más ya veis aquí también me he comprado las fundas como veis ahí un par de fundas esta sí que me he comprado en Amazon de forma barata una de ellas no es del iPad 11 del iPad Pro 11 sino que es de de otra de la anterior vale de la 10.5 me parece que era y bueno pues no es exactamente no está exactamente pensada para esta entonces lo voy a devolver ahora mismo esta segunda funda que bueno los dos costaban 10 euros tampoco eran eran baratitas pero bueno sin más para tener ahí una funda la que abro es la que me he quedado yo que bueno aunque engancha así así podía haber enganchado un poquito mejor la verdad que funciona bastante bien o sea es bastante funcional y está guay la única cosa que hubiera cambiado es donde pones el lápiz que hubiera un hueco para dejar el lápiz ahí porque lo que es el campo magnético lo pilla pero lo pilla un poco más flojo porque hay un hay un cacho de plástico ahí entre el el lápiz y la tableta entonces ese es el único así fallo de que le veo a la a lo que es la la funda pero bueno en general bastante bastante contento he estado usando un ratillo eh y nada sin más ya lo siento por este unboxing comentado por encima he cogido los cachos más relevantes del vídeo y espero que no vuelva a pasar si no ya me veo formateando el ordenador porque no sé qué está pasando con el ordenador la verdad no sé qué qué está pasando así que nada sin más ahora veréis bueno quito la funda vale y fijaros cómo se pega se pega a la perfección así que nada funciona muy bien el lápiz también tiene unos unos controles bastante interesantes que ya comentaré en la review y poquito más espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado un like favoritos como siempre agradecería muchísimo os traeré el vídeo si veo que no se soluciona eso y poquito más nos vemos al siguiente un saludito y adiós